Estamos dando varios cursos en la escuela, en particular en mi caso vengo a ofrecer un curso sobre comunicaciones satelitales y modelados de redes de comunicaciones satelitales y espaciales que suponen una serie de problemas relativos a la informática, desarrollo de algoritmos y desarrollo de problemas para solucionar esos modelos matemáticos. Y hay otros cursos también de otros profesores que vienen del exterior, de Europa, de Holanda, que vienen a tratar diferentes también temas de modelado computacional, que generalmente son problemas de optimización, que ayudan a resolver problemas matemáticos y actualizar un poco la comunidad local también sobre el estado del arte en la ciencia de la computación. Al ritmo que va cambiando y actualizándose la tecnología, debe ser difícil también para los profesionales mantenerse actualizados, es por eso que es necesaria esta capacitación. Sí, totalmente, es un buen momento para intercambiar, entender que está sucediendo también en desarrollos locales, digamos, de las universidades nacionales, locales, y que se dan en convenios, en cooperación con proyectos de, bueno, en este caso de la Unión Europea, que está facilitando y habilitando la escuela. Y bueno, son intercambios muy ricos, digamos, hay un aprendizaje mutuo para todos los lados, desde Europa hacia acá y desde acá hacia Europa. Así que sí, la verdad que es un buen momento para actualizarse, digamos, y ponerse al día con los diferentes temas. En este marco globalizado, ¿cómo ves el nivel de las universidades argentinas, latinoamericanas, con respecto al mundo? No, para mí siempre es muy bueno, siempre es muy orgulloso, digamos, de las universidades nacionales argentinas, me parece que están muy a nivel, digamos, en general, de las universidades europeas. Y bueno, creo que justamente tener estos profesores invitados y tener tantos alumnos locales interesados en estos cursos, creo que habla de ese nivel, digamos, que contamos en el país.